Y me da mucho gusto saludar esta mañana al presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC, Luis Méndez Jaled. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar esta comunicación. Buenos días, muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Contento de que estés con nosotros, Luis. Y bueno, lo primero a saber es cómo se ve la próxima administración, qué diálogo han tenido, particularmente porque obviamente la industria de la construcción en México es fundamental, gran generadora de empleos y muy vinculada, por supuesto, a distintos ámbitos del gobierno federal. Venimos obviamente de un momento de grandes obras emblemáticas en donde los vimos en otros momentos a la CEMIC diciendo, oigan, pues no estamos participando porque obviamente muchas de estas obras fueron ejecutadas por la Serena. ¿Cómo se ve el arranque de la próxima administración? ¿Cómo está el diálogo? Bueno, hemos tenido diálogo con parte del equipo de la presidenta actual, Claudia, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Y bueno, lo estamos viendo con expectativas positivas. Es decir, hoy el plan de infraestructura de la doctora Claudia Sheinbaum, pues lo vemos con buenos ojos. Estamos trabajando ya, haciendo nosotros inclusive propuestas que tienen que ver con necesidades en todo el país, en los 32 estados. Y bueno, directamente hemos tenido una comunicación muy continua con el próximo secretario de infraestructura, con Jesús Esteba. Y en ese sentido, pues hay buena expectativa. Esperamos un crecimiento importante en el próximo sexenio, esta próxima administración. Platicar de nuestro crecimiento al final de estos seis años. Creemos que posiblemente llegue al 1%, que no es un número halagador. Y que sí, como lo comentas, hemos tenido de alguna manera claros, oscuros con el tema del ejército, que ha construido grandes proyectos. Y bueno, en ese sentido, nosotros siempre lo hemos dicho, ¿no? Estamos en toda la disponibilidad de construir, que para eso estamos preparados durante muchos años todos los empresarios. Y darle el valor digno al ejército como se merece, que es para salvaguardar la soberanía de nuestro país. Y en ese sentido, pues estamos trabajando y en ese sentido creo que hay buenas expectativas. Les adelantó, porque viene, bueno, la presidenta electa ha dicho que va a perseguir o, bueno, buscar trenes de pasajeros. Entonces, pues obviamente una de las obras de las que estamos hablando, pues tiene que ver con el Tren Maya. Obviamente está el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería. Pero en lo que, digamos, seguro le han preguntado, oiga, ¿cómo va a estar? ¿Les han dicho algo con respecto a cómo se van a ejecutar esas obras ambiciosas en términos de los trenes de pasajeros hacia adelante? Y obviamente, pues la otra parte es la de infraestructura, que vimos que en esta última parte del año, pues obviamente le asignaron el mantenimiento de carreteras. Se lo quitaron la, la, pues el recurso a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones, Transportes y se la asignaron nuevamente a la defensa. Ahí, ¿qué les, qué les comentaron? Bueno, aplaudimos que se estén dando los proyectos de trenes de pasajeros. Hemos comentado que es importante que también la infraestructura tenga que ver con, en el caso de los trenes, con elementos de carga que puedan convertirse en este sentido. Y que, bueno, existan equilibrios, bien lo comentas, con el tema de los caminos, que realmente el mantenimiento fue muy, muy bajo este sexenio. Y dos de cada tres kilómetros hoy en día están dañados en las carreteras de nuestro país, en este gran kilometraje que es de más de 400 mil kilómetros en la red de carreteras. Eso nos tiene preocupados, al parecer se ha comentado y sí se piensa invertir en estos temas de infraestructura en caminos. Y bueno, junto con ello también hay que agregar, ¿no? Este equilibrio tiene que ver también con infraestructura hídrica, con temas de energía y, bueno, también el tema de educación y salud. Yo creo que habría que seguir haciendo análisis para que el presupuesto se pueda distribuir de manera equitativa y decirte que no hay dinero que alcance, es decir, la inversión pública en temas de infraestructura, el último año fue de 400 mil millones, hablamos de 600 mil, hablamos de que se redujo casi un 30 por ciento y nosotros creemos que se necesita tres veces más eso, ¿no? Es decir, lo que se invirtió en, que tiene que ver con el 2.5 del Producto Interno Bruto, pues tiene que ser casi del 5 o del 6 por ciento y de manera equilibrada es lo que nosotros consideramos. Claro. Ahora, hay una parte que sí que me genera preocupación en términos de lo que mencionabas, Luis, la gestión de los recursos públicos y es que el Infonavit se ha planteado como objetivo construir 500 mil viviendas y eso obviamente toca a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en lo que se refiere a casa habitación. Ahí, ¿cuál es tu visión al respecto? Y sobre todo, pues el ángulo, pues tendrán que subcontratar o no entiendo mucho cómo se van a convertir en esta megaconstructora, pero ¿cómo lo ves? Bueno, ahí sí hay que ser muy enfático, ¿no? Hoy en día el Infonavit es un organismo tripartita digno de presumir a nivel internacional en donde principalmente administra los recursos que el patrón otorga al trabajador de manera merecida, que es de un 5 por ciento aproximadamente, y no es la labor el construir. Habría que ver a fondo cuál va a ser la próxima normativa. Hoy en día el rezago que existe en vivienda, pues es casi de 10 millones de viviendas para hoy los mexicanos y sabemos y hemos dicho y lo hemos estudiado con datos muy duros que se pueda aumentar los próximos 25 millones, otros 15 millones de viviendas. Entonces, el rezago que hay de vivienda es muy importante, es muy dedicado y debemos de trabajar en equipo para construir, repito, lo mismo que ha sucedido con el ejército, nosotros como constructores ser los que echamos adelante este barco en ese sentido, en equipo con Infonavit, con su administración y con el buen trabajo que lleve el gobierno. Y en ese sentido, pues debemos seguirlo platicando, ¿no? Sí, como lo mencionas, es enorme la cantidad de recursos que administra y sobre todo, pues es clave. Incluso diría, no nada más para ustedes en el sector de la construcción, el sector financiero por el tamaño que tiene el Infonavit, pues es de importancia sistémica. ¿Cómo están experimentando el ritmo, sobre todo en la otra parte, que es el famoso Near Shoring, la reconfiguración de canadas de valor? Hay zonas del país en donde hay un ritmo de construcción de naves industriales, etcétera. Obviamente ahí el tema de la infraestructura eléctrica es clave, pero ¿cuál es tu visión ahí? Bueno, es un tema muy importante. Hoy en día el tema de la relocalización puede generar que nuestro país se coloque dentro de las siete o ocho potencias del mundo. Hay algunas carencias que hay que trabajar. Creo que para poder caminar de manera óptima, pues hay cinco o seis elementos, junto con el tema de la infraestructura logística. Hoy en día hay puertos, aeropuertos, carreteras. Es importante seguir dándoles un impulso muy fuerte, específicamente poner el punto sobre el mantenimiento de las carreteras. Está también la infraestructura de energía, la infraestructura hídrica, pero también hay que complementar que el tema de capital humano, el tema de la proveeduría, los temas comerciales, principalmente el Estado de Derecho y la seguridad, son temas que debemos de atender para poder desarrollar todos los polos también de una manera muy equilibrada. Hoy en día hay clústeres en todo el país con especialización por región y bueno, se necesita trabajar. Y ahí es donde proyectos como el Istmo de Tehuantepec, pues estoy seguro que cobrarán fuerza si se impulsan de manera muy equilibrada. Y bueno, el Nishorin viene a darnos otro panorama donde podemos ir creciendo, ¿no? Claro. Luis, te quiero pedir la bondad de tu tiempo porque tengo que hacer un corte comercial para platicar un poco más sobre todo cómo se ven las reformas, etcétera, desde la parte de CEMIC, que ya lo decía, pues muy, muy importante para la economía nacional. Y regresamos, si me das la bondad de tu tiempo, volvemos en un momento. Claro que sí, con muchísimo gusto. Esperamos. Está bien, está con nosotros Luis Méndez Jalet, presidente de la CEMIC. Bautos, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros. Le agradezco mucho a Luis Méndez Jalet, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Luis, y antes de preguntarte obviamente la postura de CEMIC con respecto, pues primero a la reforma judicial, que sin duda es un factor importante, digamos, en el panorama de negocios en México y económico. Pero antes de ello, ¿cómo describir el alcance de la CEMIC? ¿Cuántas empresas agrupa? ¿Cuántos empleos representa? Gracias, Rodrigo. Somos aproximadamente 9 mil, 10 mil empresas afiliadas. Hoy nuestra industria representa casi 5 millones de empleos de manera directa e indirecta. Y bueno, lo importante es que retornemos 3 de cada 4 ramas económicas. Y bueno, estamos formalmente constituidos y formalmente trabajando desde hace casi más de 71 años. Sí, es grande. Y ahora sí, saber Luis, ¿cuál ha sido la postura de CEMIC en términos de, bueno, esa reforma que ya está aprobada, viene de la legislación secundaria, y las que se han planteado, que presentó el presidente el 5 de febrero? Sí, mira, respecto a la reforma judicial, nosotros compartimos el que habrá que hacer una reforma, repitiendo la palabra profunda, en el sistema del poder judicial. También estamos nosotros preocupados porque no se pierda, que siga teniendo independencia, que siga teniendo imparcialidad cada uno de los poderes. Y bueno, principalmente para nosotros el respeto a la carrera judicial es muy importante, es decir, la profesionalización de las personas que estén ahí representando en este poder, la especialización, la capacidad. No es un tema menor, es decir, hoy para ser juez necesitas mínimo 7, 8 años de experiencia en esta carrera. Entonces, nosotros nos preocupa la manera como se va a seleccionar, y bueno, estamos muy atentos para que exista este respeto a todos estos elementos que te estoy mencionando, Rodrigo. Claro, sin duda es un factor muy importante lo que mencionas, obvio, y muy importante, y por eso la pregunta de dimensionar lo que implica la CEMIC, y sobre todo el papel clave que juega en la parte del empleo. Luis, por último, saber cómo les ha ido a ustedes en temas de inflación, en los materiales para la construcción, etc. ¿Cuál es la situación ahí? Bueno, no ha impactado realmente, es decir, donde nos impacta más en ocasiones es el comportamiento del acero, un poco el comportamiento que existe en la vivienda de manera directa. Creemos que en algunos rubros sube a 5, un 6% de algunos de los materiales. Hoy en día la inflación anda por ahí en esos números, y estamos muy atentos para que podamos abatir costos con algún tipo de ejercicio administrativo, y en ese sentido seguir impulsando y trabajando. Como te comentaba al principio de la entrevista, el crecimiento que hemos tenido en el tema de infraestructura, pues este sexenio posiblemente llegue a un 1%, no es un número halagador, pero bueno, viniendo de lo que sucedió en pandemia, que tuvimos un decrecimiento en ese año de aproximadamente un 18%, un 2023 positivo, que eso hizo que al final termináramos, pues casi de manera, por decir así coloquialmente, tablas, y en ese sentido pues estamos trabajando para especializarnos cada vez más y tener mejores rendimientos. Y contestando tu pregunta, pues no ha impactado de manera significativa, ¿no? Pues Luis, te agradezco mucho la entrevista, espero que sea la primera de muchas, porque siempre es importante escuchar la voz de ustedes, gracias. No, gracias a ti, Rodrigo, por la invitación, y a todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias, Rodrigo. Ahí escuchamos a Luis Méndez Jalet, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.